Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Constantino Nikolaevich de Rusia. Él sería un gran duque ruso que sería conocido por ser un hombre más exigente, egocéntrico y perfeccionista, que estuvo detrás de muchas de las reformas que llevaría a cabo su hermano, el zar Alejandro II de Rusia, además de que iba a ser un destacado diplomático y fue nombrado como virrey de Polonia, pero especialmente destacó por impulsar importantes reformas navales que modernizó y fortaleció a la armada rusa. Esta biografía es aizada por petición de Fajaira Fajardo, Jesús Ignacio Sánchez y Diana Monroy. Constantino Nikolaevich Romanov nació el 21 de septiembre de 1827 en el Palacio de Invierno de San Petersburgo, en Rusia. Fue hijo del zar Nikolás I de Rusia y de la esposa de éste, la zarina Alejandra Fedorovna, anteriormente conocida como Carlota de Prusia. El matrimonio tuvo nueve hijos en común, siendo Constantino el séptimo de sus vástagos. Su nacimiento sería muy cerrado por sus padres, ya que los zares deseaban tener otro hijo varón tras el nacimiento de cinco hijas seguidas, aunque dos de ellas nacieron muertas. El príncipe creció en un ambiente cariñoso y muy familiar, recibiendo todo tipo de atenciones por parte de sus dos progenitores, los cuales se mostraron como unos padres muy amorosos. El niño recibió una buena educación, pese a no ser el heredero de la corona imperial, pero esta educación sería considerada un tanto anticuada, debido a que en Rusia existía una gran censura. Aún así, su educación estaría centrada en matemáticas, literatura, idiomas y leyes, además de que recibió clases de pintura y música, aprendiendo a tocar con gran maestría el piano y el violonchelo. Los hijos de los zares serían criados por distintas nodrizas y niñeras, pero Constantino fue descrito como un niño revoltoso, problemático y de trato difícil. Por esta razón, sus padres decidieron que fuese apartado de sus hermanos de manera temporal y fuese puesto bajo el cuidado de un tutor para que le enseñase disciplina. El príncipe se había tratado con mucho cariño por su tía paterna, la gran duquesa Elena Pavlófona Romanova, la cual sentió una gran debilidad por su travieso sobrino y ejerció una gran influencia sobre él. Ella le inculcaría muchas de sus ideas liberales, además de que compartió con el príncipe su pasión por la música, las ciencias y la literatura. Es más, a Constantino le gustaba mucho leer las obras clásicas, llegando incluso a traducir el mismo La odisea de Homero al alemán. El gran duque sería muy diferente a sus hermanos. Los hijos de los zares eran vistos como príncipes bellos y de notable estatura. En cambio Constantino era de estatura más baja y menos agraciado que sus hermanos. Además de que era temperamental y podría llegar a ser muy desagradable en ciertas ocasiones. El gran duque iría creciendo, convirtiéndose en un jovencito nervioso, curioso, intenso e impulsivo. Él mostraría un gran interés por la milicia y especialmente por la marina, disfrutando mucho leyendo libros sobre la historia naval de Rusia, además de escuchar de la boca a otros almirantes sus hazañas en alta mar. Era tal la pasión que sintió el príncipe por la navegación que sus padres le regalaron a la edad de ocho años un pequeño velero con el cual navegaba entre las distintas poblaciones rusas. Es más, se dice que cuando el niño terminaba con sus quehaceres diarios, él se ponía a navegar con su barco y no regresaba a palacio hasta que no empezaba a anochecer. Incluso cuando era tan solo un niño, él llegó a hacer algunas expediciones con su velero que durarían varios días y mientras era acompañado por alguno de sus tutores. Cuando Constantino cumplió los diez años de edad, él empezó a recibir su formación militar y no se tuvo en cuenta su título de gran duque, es decir, que fue tratado como un civil más. Así que tuvo que hacer guardias y marchas junto a otros soldados sin importar las condiciones climáticas, teniendo que permanecer durante horas bajo la lluvia o la nieve, además de soportar el duro invierno ruso. El príncipe iría escalando puestos dentro de la milicia, recibiendo a los dieciséis años de edad el cargo de capitán, además de que se le fue entregado el mando de su propio navío, llamado Hércules, con el cual realizó un largo viaje que le llevaría por distintos países y que concluyó en el mar mediterráneo. Constantino cada día iría haciendo expediciones navales más largas y pasaría menos tiempo en la corte rusa, dedicando su día a día a la armada. Aunque intentaba estar presente durante las ceremonias o distintos acontecimientos familiares, como por ejemplo cuando se cerró la boda de su hermana Olga con el futuro rey Carlos I de Gutenberg en el año 1846. Constantino estuvo muy unido a alguna de sus hermanas, así que por este motivo se ofreció acompañar a su hermana Olga cuando ésta se marchó al reino de Gutenberg, donde pasará una pequeña temporada junto a los recién casados en la ciudad de Stuttgart. Constantino no tenía muchas intenciones de casarse y quería dedicar completamente su vida a la armada rusa, pero sus padres intentaron encontrar para él un buen casamiento. Por esta razón aprovecharon su estancia en la corte de Gutenberg para organizarle una visita a la ciudad de Altenburgo, donde se organizó un encuentro entre el gran duque y la princesa Alejandra de Sajonia, Altenburgo, la cual era descrita como alta y hermosa. Ambos jóvenes serían presentados durante la visita y dicen que Constantino quedó fascinado con la belleza de Alejandra, asegurando en sus propios diarios lo enamorado que había quedado de ella tras aquel primer encuentro, considerándola como su ángel, su universo, su todo. Tras aquella exitosa presentación, la familia imperial rusa y la familia ducal de Sajonia, Altenburgo, empezaron a negociar el compromiso de los príncipes, pero aquella boda tuvo que esperar, debido a que Alejandra tenía que abrazar primero la fe ortodoxa y cambiar su nombre por el de Alejandra Yosifovna. El 11 de septiembre de 1848 se hizo la boda a la pareja en el Palacio de Invierno de San Petersburgo, en Rusia. Para entonces él tenía 20 años en momento en la unión y ella 18. Los recién casados se mostraron como una pareja muy feliz y que disfrutan mucho tiempo juntos. Ambos cónyuges serían unos grandes apasionados de la música, organizando veladas privadas donde solían tocar distintos instrumentos y cantar junto a sus invitados. Durante sus primeros años de casados, la pareja se mostraría muy enamorada y no tardaría mucho en traer a sus vástagos al mundo. En el año 1850 nació Nicolás, que llegaría a desempeñar una carrera militar. En el año 1851 nació Olga, que fue reina consorte de Grecia. En el año 1854 nació Vera, que será duquesa de Butenberg. En 1858 nació Constantino, que fue un conocido poeta y dramaturgo ruso. En 1860 nació Dimitri, que desempeñó una carrera militar. Y en el año 1862 nació Penceslao, pero este falleció durante la adolescencia. El matrimonio llegó a tener seis hijos en común. Mientras iban naciendo sus hijos, Constantino continuó con su carrera militar y participó en sus primeros conflictos bélicos en el año 1849, cuando el ejército ruso ayudó al austríaco a sofocar en ese levantamiento rebeldes en Hungría. El gran duque se mostró como un soldado valiente y arrojado. Por esta razón le condecoraron con la Cruz de San Jorge, además de que su padre, el zar Nicolás I de Rusia, se mostraría muy orgulloso de él, entregándole por ello un puesto como miembro del Consejo Imperial, y se le encargó hacer algunas reformas dentro de la marina, la cual estaría muy anticuada. También se le nombró como almirante general de la Armada rusa y ejerció como diplomático, llegando a realizar incluso una misión diplomática en Francia donde se reuniría personalmente con el emperador Napoleón III. En el año 1856, el gran duque acompañó a su hermano, el zar Alejandro II, al campo de batalla durante la guerra de Crimea, siendo allí testigo de un conflicto más grande y sangriento que el que había vivido en Hungría. Durante su paso por la guerra de Crimea, Constantino quedó horrorizado ante los horrores que vi en el campo de batalla, así que se volvió un hombre un tanto pacifista, centrándose aún más en su carrera en la marina y evitó participar en la caballería. También se centraría en llevar a cabo una serie de reformas que tenía en mente, debido a que la Armada rusa ya está demasiado anticuada en comparación con la de otros países, así que por este motivo visitaría otras zonas de Europa para aprender de las armadas más modernas. Constantino sería demasiado exigente y perfeccionista con la construcción de los nuevos navíos que formarían parte de la Armada rusa, aparte de que apoyó a su hermano, el zar Alejandro II, en alguna de las reformas sociales que éste tenía en mente, apoyándole sin dudarlo en la abolición de la servidumbre. Pero esto le trae una serie de problemas con la nobleza rusa, y se ganarían unos cuantos enemigos que extendieron unas tres rumores infundados en contra de su persona, para ridiculizarlo y dañar su imagen públicamente. Constantino sería muy apreciado por su hermano, Alejandro II, teniéndole dicho zarmo y en cuenta dentro de su gobernación. Por esta razón, confió en el gran duque para nombrarle como virrey de Polonia, llegándole hacia Varsovia el 3 de julio de 1862. Al día siguiente de llegar a dicha ciudad, el príncipe sufre un intento asesinato cuando salía de una representación teatral. En aquella noche, un aprendiz desastre se acercó a Constantino cuando abandonaba el teatro y disparó su arma de fuego contra él, pero aquella bala solo le hirió levemente en los hombros. Así que el gran duque consiguió escapar de su agresor y se refugió dentro del teatro, salvando de esta manera la vida. Durante su paso por Polonia, el príncipe desobedeció muchas de las órdenes de su hermano el zar y se acercó al pueblo polaco, además de que llevaría a cabo una política liberal donde se reabrieron las universidades y entregó importantes puestos a los funcionarios polacos en vez de a los enviados rusos. Pese a todas las reformas que llevó a cabo el gran duque en Polonia, estas no fueron consideradas suficientes por el pueblo polaco, aparte de que Constantino se vería obligado a reclutar a los jóvenes polacos para que partisen al frente como parte de las filas del ejército ruso. Así que esto daría pie a que se desatase el levantamiento de enero, donde el pueblo polaco se levantó en contra del imperio ruso mientras buscaban su ansia de independencia. El príncipe se sintió demasiado agobiado ante tales levantamientos y aquella situación se le empezaba a escapar de las manos. Así que finalmente decidió dimitir de su cargo como virrey de Polonia, una dimisión que sería aceptada por su hermano, el zar Alejandro II. Tras abandonar su cargo, Constantino volvió a formar parte del consejo imperial y seguiría llevando a cabo sus reformas dentro de la marina, además de que estuvo detrás de muchas de las reformas sociales y económicas que implantó su hermano el zar, como por ejemplo la de prohibir la tortura dentro del imperio ruso o la venta de Alaska a los Estados Unidos. Muchas de las políticas que llevaría a cabo su hermano el zar no fueron bien aceptadas por el pueblo ruso, especialmente la abolición de la servidumbre, que ocasionaba que las clases más bajas tuviesen que comprar sus propias tierras y propiedades, algo que sería impensable para muchas familias, mientras que la nobleza perdía parte de su poder al no tener tanta mano de obra. Como Constantino estaba detrás de estas reformas sociales, la ira de distintos movimientos políticos también se centraron en él, cayendo su figura en desgracia. Ante la gran impopularidad que empezó a tener, el gran duque se centró aún más en su vida privada y en la política, aunque para entonces su vida familiar ya no era tan idílica como al principio. Él y su esposa Alejandra habían estado muy enamorados, pero tras diez años de casados, entre ellos empezaron a surgir ciertas diferencias políticas y de intereses, además de que su esposa era de ideas conservadoras y él era más liberal. Así que esto crearía entre la pareja una enorme brecha que ocasionó que el príncipe buscase algo de calor y de cariño entre los brazos de distintas mujeres. En el año 1860, Constantino tuvo su primera hija legítima, una niña que se llamó María Candusa, nacida de una de las distintas relaciones que mantuvo con algunas damas de la corte. Esta niña se acabaría convirtiendo en dama de compañía de su medio hermana, la gran duquesa Olga, cuando ésta se convirtió en reina consorte de Grecia y se acabaría casando con un rico banquero griego. Tras el nacimiento de esta hija legítima, el gran duque siguió manteniendo distintas aventuras amorosas hasta que se enamoró perdidamente de la bailarina Ana con Nisteva, a la cual empezó a perseguir y a cortejar continuamente hasta que ambos iniciaron una relación amorosa de la cual nacerían cinco hijos ilegítimos, aunque sólo dos de aquellas hijas, Marina y Ana, llegarían a edad adulta. Constantino instalaría su segunda familia muy cerca del palacio donde residía su esposa Alejandra y sus hijos legítimos, llegando a haber algunos encuentros desagradables entre las dos familias que había formado el gran duque. Constantino estaría cada día más centrado en su segunda familia, pero también se vería afectado por una serie de escándalos que afectó a su familia principal. En el año 1874, su hijo mayor Nicolás protagonizó un gran escándalo cuando éste robó de desiamantes a su propia madre con la ayuda de su amante, una actriz estadounidense llamada Harriet Brackford. Aquel robo fue un duro golpe para Constantino y para la familia imperial rusa, así que su hijo sería condenado y expulsado de Rusia junto a su amante estadounidense. El gran duque sufriría de nuevo un duro golpe cuando su hijo más pequeño, el príncipe Venceslao, sufrió un derrame cerebral con tan solo 16 años de edad, siendo una muerte muy dura para los grandes duques debido a que Venceslao era el hijo preferido del matrimonio. Constantino no solo tuvo que lidiar con sus propios problemas familiares, sino que sufrió mucho cuando su hermano, el zar Alejandro II de Rusia fue asesinado durante un atentado en el año 1881, siendo una muerte que acabaría con la vida política del gran duque. Tras el asesinato de su hermano, su sobrino Alejandro se convertirá en negoza de Rusia bajo el nombre de Alejandro III. Tío y sobrino tenía una pésima relación debido a que Constantino le trató de malas maneras a su sobrino cuando éste era solo Zarevich. Según se cuenta, cuando el gran duque ejerció su cargo como virrey de Polonia, fue visitado por su sobrino, pero durante la celebración de una cena, Alejandro se le algo torpe como una jarra y derramó parte del vino sobre la mesa, algo que disgustaría mucho a Constantino, que pronunció estas palabras ante todos los presentes. Mirad este cerdo que nos han enviado desde San Petersburgo. Tras el brasa aquella cena tan desagradable, Alejandro III empezó a sentir un profundo odio hacia su tío y así lo demostró cuando se sentó en el trono ruso, apartando al gran duque de todas sus funciones dentro del gobierno, además de que ordenó de que solo los hijos de los zares podrían portar el título de grandes duques, ocasionando con esto que los propios hijos de Constantino dejasen de portar dicho título. Constantino se mostraría muy enfadado ante las decisiones que había tomado su sobrino hacia él y hacia su familia, así que intentó reunirse en distintas ocasiones con el nuevo zar para hacer valer sus derechos y los de sus hijos. Pero Alejandro III ignoraría todas las demandas de su tío, ocasionando con esto que el gran duque perdiese completamente los papeles y se dejase llevar por una constante ira. Hasta que finalmente sufrió un derrame cerebral a principios del mes de agosto de 1889, perdiendo la movilidad de sus piernas y el habla. Constantino quedaría al cuidado de su esposa Alejandra, la cual se sentía muy humillada por sus constantes infidelidades, así que llevaría a cabo su propia venganza y aisló completamente a su marido en palacio, además de prohibir que fuese visitado por su segunda familia. Empezando ésta a sufrir apuros económicos ante la ausencia del príncipe, que era quien mantenía económicamente a aquella familia. El gran duque quería reunirse con su amante y con sus hijos ilegítimos, pero todos sus criados tenían la orden de ignorar las súplicas del príncipe. Tampoco le dieron los cuidados necesarios para sus problemas de salud y de movilidad, pasando demasiadas horas sentado en su silla de ruedas o postra de una cama, ocasionando con esto que sufriese de dolorosas úlceras por distintas partes del cuerpo. Constantino cada día sentiría más odio hacia su vengativa esposa y en un descuido, él la agarró por su larga melena, teniendo que ser separados por sus criados ante los gritos de la gran duquesa. También se dice que agredió en una ocasión a su mujer con un palo que había acogido ante el descuido de sus cuidadores. Finalmente, la vida del príncipe se empezaría a pagar y ante su inminente muerte, su esposa Alejandra permitió que el gran duque fuese visitado por su amante, Ana Kuznisova, y por los hijos que había tenido con ésta. Pero unos días después de aquella visita, Constantino acabaría falleciendo el 25 de enero de 1892, a los 67 años de edad, en el palacio Pavlox. Sus restos mortales descansan en el mausoleo gran ducal de San Petersburgo, en Rusia. Constantino fue un hombre que se ganaría cierta impopularidad por ser demasiado perfeccionista y egocéntrico, teniendo una personalidad que no agradaba a muchas personas. También era considerado como un príncipe un tanto desagradable, debido a que su forma de dirigirse hacia otras personas o hacia su propia familia era un tanto inapropiada, ganándose por ello el odio de su sobrino, el zar Alejandro III de Rusia. Pese a ser un hombre de carácter difícil y poco agradable, él llegaría a ser admirado por otras personas por ser un príncipe inteligente y decidido, siendo por ello diferente a su hermano, el zar Alejandro II, que era más prudente en sus decisiones y solía dudar más que Constantino. Por este motivo, el gran duque tuvo un papel destacado dentro del gobierno ruso, animando continuamente a su hermano el zar a hacer reformas sociales, militares y económicas. Pero estas reformas no serían recibidas por el pueblo ruso y afectaría a la ya escasa popularidad de la monarquía rusa, precipitando así su inevitable caída. Bueno amigos, llegamos al final de la vida del gran duque, Constantino Nikolaevich de Rusia. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que le pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros por el apoyo que recibe el canal, mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón en el que forméis parte de Biopit Channel. Hoy me gustaría saber que os apreció este personaje y si conocéis a otros hombres de la realeza o de la nobleza que eran con seros maleducados o de trato desagradable. También quisiera mandar un afectuoso saludo a Félix Droguet. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!